Muy buenas tardes tengan todos los que se incorporan a esta audiencia amplísima. ¿Por qué me dan el micrófono apagado? ¿Qué? ¿Por qué me dan el micrófono apagado? ¿Y por qué te hicieron eso? Esta gente no ha entendido la jerarquía. ¿Tú sabes por qué que hacen eso? ¿Por qué? Envidia que tienen. Porque yo acabo, si es envidia, yo acabo de comprar dos boletos para irme por el día de la madre en Arayet por un dólar. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¿Tú quieres comprar también? Para irte para Medellín. ¡Claro! www.arayet.com ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Pero como un dólar! ¡Muchas gracias! ¡Solo por un dólar! ¡17 destinos en Arayet! ¡Increíble! Para viajar hasta dentro de un año incluso. ¡Uf! ¡Maravilloso! ¡Wow! Señores, hablamos de eso más adelante, pero ahora que presten mucha atención los vecinos del área de la autopista de San Isidro, porque tenemos una entrevista muy especial y damos la bienvenida al ingeniero Ángel Tejeda. Él es viceministro de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¡Bienvenido! Ya intentamos hacerlo sentir como en casa. Yo le dije que parece familia mía, todo lo demás. Gracias por estar con nosotros. Ellos quieren hacer sentir como en casa la gente de San Isidro. Allá están medio molesto y están un poco, creo que les falta información y eso es lo que queremos compartir en el día de hoy con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos en el plato del día. Cuéntenos qué significa... Bueno, empieza tú. Yo pienso que, por favor, hay que darle como un contexto con respecto a lo que está pasando en la autopista de San Isidro. Se está construyendo, se está haciendo una ampliación. La Fernández Domínguez. Organizándola. Organizándola. Sí, Rafael... Bueno, es que tú dices Rafael Fernández Domínguez, nadie sabe. Sí, sí, es lo que pasa. Eso es como decir la fe de verazgoico. Exacto. Correctamente. Eso pasa cuando... ¿Cuál es la fe de verazgoico? Nadie sabe. Cuando le cambian la de la salud del migratorio. La gente queda con el viejo. Exactamente. ¿Qué se está haciendo y por qué? Sí, mira, nosotros viendo el gran desarrollo inmobiliario que se está dando en la zona, el Estado se encarga de organizar el desarrollo de las ciudades con la construcción de infraestructura. Y ahí hay una... A través de las tramitaciones de planos podemos advertir que hay un gran desarrollo inmobiliario en la zona. Se habla cerca de 35 mil unidades habitacionales. Desarrollo que viene dándose desde hace más de 20 años. Y obviamente, claro, de la mano con el sector privado. Y nosotros lo que queremos es construir vías que permitan la accesibilidad de la zona y que entonces ese desarrollo no se pierda. Y hay casos donde por la no intervención del Estado generan situaciones de dificultad. Por ejemplo, ¿cómo está el tráfico para salir de la República de Colombia? Por no contar una avenida como la que se está construyendo en San Isidro. Obviamente, las construcciones... Perdóname, viceministro. Tenemos que decir que no es construyendo. Estamos reconstruyendo una avenida que ya existía. Ahí va, ahí va. Es que eso era un camino. Mira, la... Tú no tenías ni señalización. Ahí cualquiera se te metía. De hecho, es una de las autopistas que se había hecho con el modelo de los hormigones armados. Era de cemento, de hecho, hasta hace poco. Pero la... Tú no sabes eso. Vamos a escuchar, ministro. La propuesta que se está planteando es una ampliación a más de cuatro carriles con una marginal para poder manejar el tráfico local y también el tráfico de velocidad. Estamos hablando de la... Coronel Fernández Domínguez. La autopista San Isidro. Que es la San Isidro que va a la base. Va desde la base aérea hasta la Charles. Sí, sí, sí. Entonces, mira qué pasa. Para hablar de lo que es la obra, es bueno que también conozcamos un poco de lo que son la jerarquía de las vías urbanas para poder entrar en contexto en la discusión. No es lo mismo una avenida distribuidora hacia los barrios que una avenida que te saca de la zona y te envía a otra. Tiene una diferencia de velocidad y tiene una serie de regulaciones técnicas que te permite a ti que tú vayas más rápido. Por lo tanto, eso obliga a eliminar una serie de cruces. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, en la avenida Independencia, eso es una avenida de distribución porque el que va a los kilómetros de la Independencia va hacia los barrios que están en el sur y en el norte. Tiene una velocidad menor que una avenida que te saca de esa zona como la Churchill o como la Núñez o como el Malecón, que ya son corredores. Esos corredores tienen una mayor velocidad y la jerarquía es diferente, por lo tanto, tú no puedes estar cruzándola cada 100 metros. Sin embargo. Entonces, sin embargo, analicemos a Santo Domingo Oeste. Ya vamos a entrar a Santo Domingo Oeste. ¿Cuántas avenidas de esa jerarquía de corredores cuenta Santo Domingo Oeste? Solamente tiene la ecológica y tiene abajo, más abajo también. En el tema de oeste a este de las Américas. Las Américas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Y la ecológica? No, la otra, la grande. La San Vicente no cuenta como eso. Bueno, sí, también puede ser, pero estamos hablando de la circulación oeste. Equivalente por la dirección. Entonces, esa Fernández Domínguez va a ser como la 27 de febrero de Santo Domingo Oeste porque te va a sacar para poder conectarte hacia la ciudad del Distrito Nacional. Y conecta directamente con las Américas. Exactamente. O sea, para poder lograr eso y poder lograr una avenida de gran velocidad, tú tienes que hacer ciertos cierres. Pero, sin embargo, analizando esto, en 5.75 kilómetros, que es toda la extensión de esa remodelación. Perdón, viceministro, que usted continúe. Aclarar, entonces, que lo que se está haciendo es una remodelación que procura hacer de esta carretera una avenida moderna de distribución en donde ya hay asentamiento humano. Claro. Y es precisamente esto lo que ha impedido que el vecindario, digamos, que los comunitarios se oponen a la construcción y a que se cierren entradas y salidas. Son 5.75 kilómetros que tiene... Que tiene esa ampliación. Entonces, en esos 5.75 estamos previendo cuatro cruces, que cuando tú divides más o menos la distancia... A un kilómetro, a un kilómetro, a un kilómetro, a un kilómetro y algo de metro, que tienes cuatro cruces. Cuatro serán por puentes peatonales, donde será sobre la vía, y cuatro serán a nivel con un semáforo inteligente, donde es un semáforo que tú presionas el botón, entonces pones rojo y tú cruzas. Muy bien. Entonces, eso es lo que está diseñado. Obras públicas está abierto a escuchar donde haya puntualizaciones, porque ¿qué pasa? Hay residenciales como son el Prado Oriental, el Briz Oriental, Nuevo Amanecer, La Moneda. que tienen una gran cantidad de habitaciones hacia abajo. Obviamente, esas ubicaciones de esos cruces deberán ser en donde haya esa mayor salida o ese mayor flujo de vehículos. Obras públicas está abierto a escucharlos, ha estado en varias sesiones de trabajo. No se está previniendo pasos a desnivel, viceministro, y nada de eso. Puentes peatonales. No, no, pero eso es para la peatonalidad. Me refiero a la entrada y la salida de vehículos, porque de alguna manera también, algo que hemos estado teniendo como limitante en vías importantes de la ciudad de Santo Domingo es que los crecimientos se han hecho, las ampliaciones se han hecho sobre lo que hay. No es la intención de permitir que el tráfico siga fluyendo. Si fuera a haber un paso de nivel, quizás solamente el de la charla con... Lo que pasa es que en este tramo de... Bueno, que ya se está poblado, ahí es difícil tú hacer otra estructura. El costo de las expropiaciones. Ahí hay una limitante en términos de diseño, que no es un capricho de los diseñadores del ministerio. Tú tienes en la parte norte una línea de alto voltaje de tensión que limita la construcción de un puente o de cualquier estructura alta. Habría que movilizarlo y es un costo. También el costo de las expropiaciones. Hay que comprar... ¿No se le ha pagado a nadie todavía? Sí, sí, se están cubriendo todos los temas de expropiaciones. Entonces hay que cubrir el costo de esas expropiaciones para poder ampliar esos carriles adicionales que están. Entonces se está haciendo una combinación para buscar la vía más económica y a la vez también acordar con los ciudadanos de la zona que tengan entonces el cruce en el área donde satisfaga a la mayor cantidad de ciudadanos. ¿Cuáles son las quejas que ustedes han recibido para ver si estamos alineados? Si ustedes están escuchando al ciudadano, al municipio, o es algo que ustedes han escuchado solo por la prensa. ¿Se han podido reunir? Claro que sí. Hubo una reunión reciente donde sí planteaban que por qué no se usa el mismo esquema que está antes de llegar a la avenida de Charles, que es diferente, pero recuerden que antes de la Charles no están las líneas de detención. Por eso el diseño cambia. Ese es la limitación. Tenemos una llamadita. Claro que sí. Buenas tardes. Hola. 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 ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Andy Loña, Santiago. Ah, ok. ¿Cuál es su pregunta para el viceministro? No creo que sea para él. Ok, cerró. Muy bien. Pueden llamar a nuestros amigos que vivan en la zona de la... Santo Domingo Este. De Santo Domingo Este, en la zona de la autopista San Isidro, donde se está llevando a cabo la ampliación de esta carretera para convertirla, como ya hemos aprendido en el día de hoy, en una avenida de... De hiperconexión. De hiperconexión para salir más rápido de la zona. Y ojalá yo cuando se vaya el viceministro me diga qué vamos a hacer con la Colombia, que yo vivo más o menos cerca. Dios mío, santísimo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Pásala, Claudio. Buenas tardes. Aló. Ah, se cayó de nuevo. No, pero ahí hay alguien de qué, de la Fuerza del Pueblo. Estamos y gotando la llamada. Claudio. Ah, ok. Claudio, de la Fuerza del Pueblo. No, es de los moradores. Claudio vive en San Isidro. Mira, mira, sería bueno saber, porque no hay posibilidad entonces, viceministro, de complacer a todos esos comunitarios que quieren una entradita que se les repete su entrada por cada calle. O sea, hay 500 callecitas, todo el mundo quiere conectarse con la misma... Todo el mundo quiere tenerla enfrente de su entrada. Entonces, si complacemos con cada entrada, ya no sería una avenida de distribución, sino va a ser una avenida de menor jerarquía, donde tú vas a tener que andar a una velocidad residencial, que no es más de 20 kilómetros por hora. A ver si yo puedo... Y vas a tener que esperar que todo el que desea cruzar, cruce. A ver si entendí mal. Y eso obviamente ralentizará el tráfico. Entonces, imagínense cuando se terminen esos 33 mil apartamentos. Y a las 7 de la mañana cada uno sale en un vehículo. Sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? A ver si entendí mal. Con la ecológica no se dio probablemente ese mismo tema, porque es una avenida construida donde no había un alto nivel de... Es una nueva avenida. Tú tenías el área suficiente para diseñar unas isletas más amplias y un desahogo. Porque cuando están con brisa del este... Y del lado abajo está ese farallón, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, aquí lo que compleja... Pero además están construyendo el muro ahora. Ajá. El muro que cierra la isleta, lo están construyendo ahora. ¿Y por qué un muro, viceministro? ¿Por qué un muro y no una... Como se hace siempre, más bajitos? Cuando se hace el... Se baja el terreno y vemos la complicación que tenemos con la torre de transmisión. Sí. Que nos quita espacio. Entonces, tú tienes que tomar una decisión de crear una barrera. Las barreras de dividir los carriles son o un muro de New Jersey o una isleta. Entonces, la isleta tiene una dimensión más ancha. La isleta come a un momentácio. Y para aprovechar el ancho del carril, entonces mejor decidimos el muro. Y el muro, viceministro, le ayudo un poco. El muro también es más bello porque tapa un poco y ayuda a salir de todos esos pobres que viven ahí cerca. Ah, no, no, por lo juro. Eso no es ese tipo de muro. No, ya está el muro, lo hicimos la jamura. Perdóname. Yo agradezco pasar por una avenida que oculta... Perdóname. Y los Estados Unidos... Eso es cosa fea. En sociedades grandes como los Estados Unidos, esos muros existen, sobre todo en poblaciones que están... O para cuidarlos. Y para reducir el ruido. Para reducir el ruido de las autopistas. Además, esos muros dividen el tráfico, el sentido del tráfico. Y evita cualquier accidente. Y evita también que se suban sobre la isleta los motores. Evita una serie de infracciones de tránsito. Mira qué bello, viceministro, en el tramo de las Américas, después del peaje, hasta llegar a Boca Chica, y que tú no ves nada de esos barrios feos, pero eso es lo hermoso. Con respecto a la construcción del muro, ¿sólo están construyendo el muro divisor de los carriles centrales? ¿El muro central es solamente eso? Es solamente el divisor central que crea la barrera entre los sentidos. No es un gran muro, es un muro New Jersey. ¿Qué impide que el paso sea normal? Que impide que tú puedas violentarlo, porque tiene cierta altura y ya tú en un motor no vas a poder violentar el paso. O sea, eso es una medida para garantizar que la velocidad de esa avenida se mantenga. Pero hay protestas también de las distancias y de gastar mayor cantidad de combustible, viceministro. Bueno, pero tenemos que tener algún orden. Hay una redistribución. Pero, ok, vamos a ver. Hay una redistribución, quiero decir. O sea, usted no puede entrar y salir por donde usted quiera, que es a lo que me refiero. Si tú antes, sí, sí, pero ahí hay 200 entradas. Entonces, si las 200 entradas las reducimos a 8, obviamente tú vas a tener que correr un poquito más hasta donde está la entrada. Pero lo vas a hacer un poco más rápido. Eso es lo más parecido a la, mira, mira, te lo voy a poner sencillo. Pero te lo voy a poner sencillo. Si hay en un país organizado, cuando vamos a los países organizados, uno maneja más bien. Pero las paradas de autobuses tienen su lugar establecido. Exacto. Y cuando tú sales, y entonces tú tienes una parada de autobús en la entrada de tu casa. No. ¿Verdad que no? Hay que caminar dos cuadras. Caminas una cuadra a la parada. Lo mismo con la entrada. Y manejando un santo, claro, que el dominicano cuando sale del país maneja como la gente porque le tiene miedo a las consecuencias. Pero aquí tenemos este complejo isleño de que tú sabes que deje su asil. Este país es de nosotros. Es de nosotros. Eso es un chin. Eso no es nada. Eso era de mi mamá. Hay gente que se roba hasta los parques. Yo considero que es razonable que en cinco kilómetros. En día contra los parques o entran. Consideramos razonable que en cinco kilómetros haya por lo menos ocho cruces. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y debería hacerse más eso. O sea, analicemos en la... No, un kilómetro de caminado no es nada. En la 27 de febrero, ¿cuántos cruces hay? Sí, ciertamente. No hay. ¿Las grandes avenidas solamente? ¿Cuántos cruces hay? No hay. Lincoln, Lincoln. Porque es un corredor. No, la grande avenida. Es una avenida de alta velocidad para tú poder trasladarte de una zona a otra. Ahora, si queremos bajar la jerarquía a que sea una avenida interna, de un sector, donde solamente se va a poder ir a 20, abrimos toda esa entrada. Y que el tapón no se acabe nunca. Y los puentes peatonales se van a construir automáticamente junto con la... Es parte de este proyecto. Junto con el proyecto. Están en proceso ya. O sea, lo que pasa es que los puentes peatonales, una parte se iza en obra y la otra se hace con una viga prefabricada en industria. O sea, que es un comparado. Cuando ya la isa, el isado se dé, viene con una grúa y se coloca el prefabricado. Porque como va a aumentar la velocidad ya en ese proyecto, sería más riesgoso cruzarla. Y esa barrera lo que evita es que las personas traten de brincarla. Y entonces, en una avenida de alta velocidad, evitarlo así. Lo que pasa en las Américas. Lo voy a contar a las personas. Esto es una cosa, eso es de grima. Lo de las Américas es grimoso. Yo estoy en la 27, en tres horas. Todo está entre la 20 y Lincoln. O sea, muy a menudo pasa que la gente de la yuca cruza caminando. Yo casi pierdo un familiar en las Américas. Oiga eso. Porque vive cerca y quiso cruzar sin ir a 200 metros de que daba el peatonal. Pero él trató de saltar y gracias a Dios pudo conservar su vida. Es un suicidio. Pero creo que ya no lo va a volver a intentar. Es que nosotros somos tigres de viceministro. Nos gustan los atajos porque son buenos y estamos acostumbrados a ellos. En todo. Como decíamos, pero aquí, fuera del país, no. Ingeniero, ¿cómo están las relaciones y qué se va a hacer? Porque entonces a veces el comunitario, el ciudadano entiende que como quiera lo van a hacer y no me escucharon. Pero queremos saber si ellos han comprendido la magnitud de la obra, lo que se debe hacer y que no se está haciendo de espaldas a entender que el peatón es gente. Porque el peatón es gente. El que maneja un carro es peatón primero. Correcto. Mira, nosotros como ministerio estamos abiertos a hacer cualquier cambio, microcambio que beneficie a la movilidad del peatón. Estamos convencidos de que tenemos que crear aceras inclusivas, que de hecho están en el proyecto, en la isleta de la marginal. Estamos convencidos también de que debemos escuchar y se ha estado trabajando con la información, con el feedback que tenemos de los comunitarios. De hecho, la última reunión que se generó en el ayuntamiento, quedamos con el compromiso de establecer una comisión para poder ir afinando esos detalles. Esto es una obra para el pueblo y de ninguna manera se va a hacer de espaldas al pueblo. Está contemplado y no sé si ustedes tienen autoridad en ese sentido. Es que tiene que hacerse porque si no tú vas a tener lo que pasa en la Jacobo Malduta. Pero además que es la autopista de San Isidro. Si no tú vas a tener unos tapones de cuatro horas a las siete de la mañana. Sí, pero el de la Jacobo tiene una explicación. ¿Cuál es? Oh, los americanos están priorizados. Acuérdense que en la Jacobo Malduta... Yo tengo entendido que ellos quieren que eso se... Mi amor, entre la República... No, pero hay estudios, hay estudios y diseños que en un futuro, cuando termine ya la fase, se podrá presentar a la ciudadanía... En la Colombia. Una solución para la Colombia. Sí, de hecho había una planificación del PLD para la Colombia. Habían pasos a desniveles, ampliaciones... Sí, está bien, pero el problema es que está... ¿Y con el respaldo? Porque me lo dijo... A mí me lo dijo un DGC. Bueno, pues explícalo, está bien. La orden es priorizar el flujo vehicular de la parte norte y parte sur del edificio del consulado norteamericano. Que atraviesa la Jacobo Malduta. Y eso hace que pasen cuatro carros de la Jacobo Malduta y 67 de la República... Por lo cual hay que buscarle una solución. Y de la carretera de la Isabela. Entonces ya, no hay solución, por más que sea. Es una orden de la embajada. Es una orden de la AMET. ¿Cómo así? Que consiguió con el gobierno dominicano. No, de AMET no. ¿De la DGC? De la embajada. De la embajada con la DGC. ¿No a la embajada no le puedo dar la orden a la DGC? Pero es que la DGC no traza pautas y a... Bueno, pero... Eso se lo hacen estudios en la cantidad de carros que van a venir. Vamos con el viceministro. Volviéndolo a San Isidro, final de domingo. Le meten gancho, el profesor, tenga cuidado. El nuevo AMET. Estamos abiertos a escuchar. Creo que hay ocho oportunidades de cruce. Que están muy bien. Entre todos esos sectores, se puede hacer una buena conciliación. Y tratar de buscar el punto intermedio donde estén esos ocho cruces. Ahí es difícil conciliar. ¿Cómo hay que buscar una sola? Va a haber transporte público ahí. En esa... ¿Qué no te va a tener? Pregunto si va a haber transporte público. Obviamente se establece en rutas. Porque yo estoy pensando en la accesibilidad. Estoy pensando en una persona, en un minus válido o en un ciego. Estoy pensando en que se devuelvan y los dejen del otro lado. Ahí hay varios puntos que se tomaron en consideración. Hay muchos árboles centenarios. Se está trabajando un diseño de arborización para mantenerlo. Se está trabajando en una buena marginal que va a tener las instalaciones necesarias para personas con discapacidad. Con accesibilidad para ellos. Y obviamente el único tema donde entendemos que hay un conflicto con un grupo de esos comunitarios es el don de colocar esos cruces. Obviamente son parte de la obra. Hay un compromiso con terminar esos cruces a desniveles. Ya el tema de los semáforos está en proceso. Entonces yo creo que es el que nos apoyen. Sí. Entendamos que no a todas las calles le vamos a hacer un cruz. Porque es imposible en términos del diseño. En términos de lo que queremos lograr. Como vía de accesibilidad. Como vía de velocidad. Moderna, fluida, viable. Todos los desarrollos tienen algún afectado. Ese proyecto lo inició esta gestión. Estamos conversando con el ingeniero Ángel Tejada, que es viceministro de Obras Públicas, de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio de Obras Públicas. Respóndale la pregunta. Ingeniero, ¿qué tiempo tiene ese proyecto en desarrollo? Tiene algunos 12 meses. ¿Un año ya? No le hagan caso a nadie, ingeniero. Haga su obra. Eso está muy bien hecho. La intención es muy buena. Y no va a haber manera de conciliar con la cantidad de gente que vive en casi 6 kilómetros. Entonces, desgraciadamente lo estamos viendo con una visión estrecha, cortica, hasta nuestras narices, con la intención de desmontarnos del vehículo al frente de nuestras casas. Porque así vivimos en la República Dominicana, entendiendo que el frente de mi casa es de mi propiedad, no de la ciudad o del municipio. Así que déle para allá. Lo que usted nos explicó tiene muy razonable. A mí me parece muy bien. Ojalá lo hagan en más sitios y denle para adelante. Señores, muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Gracias por este tiempo. Gracias por la aclaración. Nos quedamos esperando las llamadas. Nos quedamos esperando las llamadas de nuestros amigos. Está frío, ingeniero. Sí, está frío. Está frío. Nadie llamó para quejarse. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la oportunidad. Plato del día. Plato del día.